Hola mis amores bellos y preciosos, ¿cómo están? Miren, les voy a mostrar el resultado final de nuestro guanime con bacalao guisado de Puerto Rico. Este es el resultado final. Ya ustedes saben que yo les estuve grabando cómo hacer nuestros guanimes puertorriqueños, pero recuerden que lo pueden hacer en cualquier país que ustedes estén, en cualquier ciudad. Hola, estos son los famosos guanimes puertorriqueños. Ustedes saben que yo siempre les grabo el resultado final de nuestra receta. Miren qué rico, delicioso, fácil de hacer. Miren el bacalao, miren mis chicas bellas y preciosas, es fácil de hacer. Guanimes con bacalao, con bacalao encebollado, guisadito. Esto tiene pimiento, tiene cebollita. Miren qué rico, estos son los resultados de nuestro guanime con bacalao guisadito. Tiene pimiento, tiene sofrito, tiene cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, sazón. Miren, me encantó cómo haganlo en sus casitas, mis chicas bellas. Me encantó cómo me quedaron los guanimes con bacalao. Denme muchos likes, muchos likes. Les envío muchos besotes. Desde mi humilde hogar, hagan esta rica receta de nuestros guanimes con bacalao. Esto es fácil de hacer, mis chicas y mis chicos bellos. Ustedes saben que yo siempre les grabo nuestros resultados finales. Si se me cae el video, no importa, mis chicas. Yo los vuelvo a grabar otra vez para ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor. Estos son los famosos guanimes puertorriqueños. Pero lo pueden hacer en cualquier país, mis chicas y mis chicos bellos. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Suscríbase, pero manita arriba. Denle a ese botoncito rojo. Para que se suscriban a ir y comer en tu cocina y más. Y favor de darle a la campanita. Para cada vez que yo suba mis contenidos, mi receta, YouTube, se los notifiquen. Y estos son los famosos guanimes con bacalao de Puerto Rico. Pero lo pueden hacer en cualquier país que ustedes se encuentren. Y busquen ir y comer en tu cocina y más. Que ahí yo les muestro cómo hago la masa. Que es masa de harina de trigo. Ustedes la amasan con un poquitito de sal. Y nada, lavan bien el bacalao. Porque el bacalao es salado, ya ustedes saben. Aquí yo les muestro. Yo lo hiervo dos veces el bacalao. Para quitarle toda la sal. Y nada, le echamos pimiento, cebollita, sofrito. Espero que les encante mi contenido, mi receta. Váyase corriendo a suscribirse a Iris Gómez en tu cocina y más. Espero que les encante, miren. Mi rico guanime con bacalao guisado. Qué delicia. Un plato típico de Puerto Rico. Pero lo pueden hacer en cualquier país que se encuentren. Denme muchos likes. Muchas bendiciones. Las quiero mucho, mucho. Y que vengan muchos suscriptores nuevos más. Que lo estamos esperando en casita con los brazos bien abiertos. Muchos besos. Será hasta la próxima. Chau, chau. Guanime con bacalao guisado. Hágalo en casita para toda su gente hermosa. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. Esto quedó. Very, very, very good. Las quiero mucho, mis chicas y mis chicos bellos. Esta rica y deliciosa receta es fácil de hacer. Miren, miren esa cebollita. Esos pimientos rojos, verdes, amarillos. Miren ese bacalao. Miren esos guanime. Una comida completa. Para toda su gente hermosa. Y para todas sus visitas. Hagan sus ricos guanime. Con bacalao guisado. Así nos criamos nosotros. Comiendo guanime con bacalao guisado. Los quiero mucho. Chau, chau. Yo me los bendiga, mis chicas. Espero que lo hagan en casita.